Algo no común, que la verdad nos sorprendió, no somos de mucho tiempo en la actividad, sino que somos más que nada agrícola ganadero, pero bueno, debido a la iniciativa de mi hijo, bueno, yo acompaño, no llegamos al año de vida todavía en el establecimiento con la parte de ovinos de la raza Santa Inés, pero bueno, no deja de sorprendernos haber tenido una abeja en el cual haya parido cinco corderitos, ¿no? Bien, ¿cuándo fue la aparición? Mirá, fue antes de ayer por la tarde, en el cual por lo general, estando, se sigue la oveja y más que nada, esperando uno o dos, sí nos llamaba la atención que el primer nacimiento, que fue una hembrita, era muy pequeña, que no es normal porque estamos con peso al nacer de cuatro kilos o cinco kilos, digamos, y era bastante pequeña, pero bueno, no esperábamos que lleguemos a cinco corderos, en el cual son cuatro machitos y una hembrita. ¿Y la primera aparición de esta oveja? Sí, es una borrega que vino desde Misiones, que está servida con un carnero puro de pedrigue, en el cual no hubo ni inseminación ni nada, así que natural, la verdad que nos sorprendió. Todos los de color oscuro, ¿no? Hay uno marroncito por ahí. Sí, cuatro negros y un marrón, que en particular el marrón es un machito, pero bueno, por ahí la raza lo que tiene es que no es muy predominante que la madre sea blanca con negro, el padre sea, pueden nacer de variados colores, así que que el padre o la madre sea negra no quiere decir que van a nacir negros, mirá, acá tenés cuatro corderitos negros y uno marrón. Por lo general tienden a ser partos simples o mellizos, ya tres es poco frecuente, así que bueno, cinco menos que menos. Nosotros por lo general estamos con un promedio de 1,5, 1,4 en la cantidad de partos que hemos tenido, pero bueno, esto no es. Para nosotros, digamos, nos llama bastante la atención. Bueno, y ahora es cuidarlos, hasta el momento están todos en perfecto estado de salud. Sí, no es fácil cuando hay tanta cantidad, su madre tiene nada más que dos pezones, o sea que la cuestión es tratar de ir rotando que calostren, que es primordial el calostrado, porque si no es difícil que puedan sobrevivir los cinco, así que bueno, es como la vuelta en la calecita, que te empezás con el uno, terminás con el cinco, un apoyo con un poco de leche de vaca que conseguimos, porque compramos un sustituto lácteo, pero aún no nos ha llegado, así que bueno, tratando de que los cinco sigan en carrera. Tratamos de que como la madre no hay hasta ahora ninguna reacción adversa de la madre hacia alguna de las crías, los cinco se pueden dejar con la madre al pie y tratando de que tengan el apoyo de la madre, pero también un apoyo de una mamadera o algo parecido, para tratar de que no se le haga tan cuesta arriba a la madre, porque dos es complicado, imagínate cinco. Cada animal es particular, algunas con dos crías quieren una, algunas con sus dos crías se portan de diez. Esta particularmente es una oveja muy mansa, muy noble, en el cual es la primera aparición, o sea que ni siquiera tiene antecedentes de alguna cría anterior como para cosas, así que la verdad que nos sorprendió. ¿En cuántas apariciones puede tener una oveja? Bueno, esta en realidad es una raza muy particular porque es poliéstrica, o sea que todo lo que es la parte de su población y demás, lo hace una vez por mes cada 45 días, entonces no es como una oveja tradicional, en el cual hace que si vos tenés un buen manejo, un buen deteste, puedas hacer 1,5 corderos año de acuerdo a como, ah, si te llega a tener cinco obviamente que es mayor, pero se puede lograr dos pariciones en el año, digamos, porque son cinco meses de gestación, en el cual a los 45 días si entras medianamente, porque hay veces que se sirven con la cría del pie inclusive, pero bueno, se puede lograr, pero no es tan fácil tampoco.